Estoy muy aburrida ¿Qué pasa, Emilia? Es que estoy muy aburrida Quisiera que mágicamente llegara algo que me divirtiera todo el tiempo ¡Timbraron la puerta! ¡Yo me quedo con este! ¡Yo me lo hice! Emilia Tutuers, en frente de mí tengo la escuela de arte de Emma de Lego Friends Y yo tengo la escuela de teatro de Andrea de Lego Friends Mi favorita es la escuela de teatro de Andrea Sí, pero definitivamente es mejor la escuela de arte de Emma La verdad es que la escuela de teatro es increíble Al igual que la escuela de arte No vale la pena pelearnos por cuáles mejor ¡Ambas son geniales! ¡Exacto! ¿Qué te parece que las intercambiemos?